¿Qué es el problema de los estudiantes normalistas? Que se resuelva por esa vía, ante la demanda de los estudiantes, pues hay que mostrar sensibilidad y apertura para escucharlos. No todo se puede resolver, pero es responsabilidad del gobierno escuchar a los ciudadanos sobre temas tan sensibles como la cuestión educativa. Entonces yo creo que ahí una buena parte de la pelota está en la cancha del gobierno, de poder atender esto de manera muy responsable para que no siga escalando un conflicto. Que no le conviene a nadie, que no le sirve a nadie y que podamos recuperar la estabilidad del Estado y que las cosas se encaucen en el marco de la norma, de la ley y que no se nos altere la tranquilidad social. Para eso pues hay que cuidar que no se rompa el Estado de Derecho, que es un asunto clave. Creo yo que ha habido excesos en el uso de la fuerza contra los estudiantes. Porque si bien es cierto que ha habido hechos vandálicos del lado de los estudiantes, tampoco se justifica el uso de la fuerza en esa magnitud. Esto nunca va a servir, nunca va a ser lo mejor usar la fuerza bruta, nunca, los dichos populares son muy sabios, más vale un mal arrailo que un buen pleito. Escalar un conflicto con los estudiantes y ahora que sigue con los maestros, mete al Estado en muchos problemas, porque esos cierres de carreteras por horas y horas, saqueos de comercios o todo lo que se ha visto en los últimos días, aleja el interés de la gente por venir a Michoacán, aleja el interés por la inversión y nos sigue haciendo aparecer como un Estado en caos permanente. Entonces, bueno, esa es mi reflexión. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con que se quemen camiones o se asalten comercios o se afecte a terceros, claro que no. Y tampoco le apuesto a que le vaya mal al gobierno del Estado. Eso no es así, porque ayer me preguntaban, oiga, que usted está atrás de los hechos en Michoacán. Bueno, en todo caso lo que podría estar atrás es una incapacidad para resolverlos, pero no, yo estoy ocupado de mis asuntos, no me interesa desestabilizar al gobierno del Estado de Michoacán y no es mi asunto de quienes plantearon la renuncia de Fausto, para que no haya malos entendidos. Ese pronunciamiento lo hicieron los del Movimiento Ciudadano y pues ellos hacen y deciden lo que consideran. No es mi asunto. Yo no le voy a apostar al fracaso del gobierno del Estado como una forma de fortalecerme yo políticamente. Error. Yo lo que quiero es que al Estado le vaya bien. Y esa es mi principal preocupación y en eso quiero ayudar. Y eso sí, pedirles tanto al gobierno del Estado como a los maestros y a los estudiantes y a los partidos políticos que no mezclen una cosa con la otra. Es un problema estudiantil, es un problema añejo con los normalistas, que se da en todos lados, hace unos meses hasta muerte subo en Guerrero con los normalistas también. Entonces, no es un hecho nuevo, digamos, ya está. Pero sí es oportuno un llamado al gobierno del Estado, un llamado a los maestros y a los estudiantes a que no pongamos contra la pared a los ciudadanos. Hay que resolverlo, sí. Pero el interés general superior de los ciudadanos está por favor. Ayer yo lo plantee que quien tiene que convocarlos es la CETRE Gobernación. Porque no es solamente un asunto estatal. El tema educativo se define en la federación, la política educativa la define en la federación. y los planes de estudios que se aplican a las normales lo valida la Secretaría de Educación Pública Federal. Entonces, Gobernación tiene que convocar al gobierno del Estado y a los maestros y a los líderes estudiantiles a que se sienten a establecer un acuerdo. No hay otra salida. Tiene que encauzarse dentro de los esquemas institucionales y establecer esta mesa de diálogo para que se resuelva. Si cada quien se atrinchera en su esquina y se encaprichan, no vamos a llegar a ningún lado. Y insisto, los únicos afectados son los michoacanos. Entonces, eso tienen que hacer. Bueno, si ayer estaban sentados el gobierno de Colombia y las FARC, que no se sienten, no estoy dando este tiripetío con la gobernación. Entonces, tiene que ser ahí, no hay otra. Incluso yo propuse que se integrara una comisión de diputados federales, senadores, plural, para que nadie quiera sacar cosecha de un lado o de otro y que acompañen este proceso de negociación y entendimiento, para que no haya estas tentaciones de un lado pedir renuncias y del otro lado descalificar, diciendo que hay una intencionalidad electoral y que yo quiero que se caiga Fausto. No, no, es una comisión plural y que participe en las mesas de diálogo y que a partir de ahí se encuentre la mejor salida. Bueno, mejor bajémosle a esas cortinas de humo y a ese reparto de culpas y veamos exactamente dónde está el problema. Si los mismos manifestantes, la misma coordinada de maestros, siempre se han declarado en contra del PRD, ahora resulta que el PRD es el que se presenta en la ciudad. Si los más, a veces más golpeteados por estos mismos compañeros, pues es el PRD, eso es poco creíble, nada más que es muy fácil decir es que es la izquierda, es que es el PRD, no, no es tan sencillo. El asunto es un problema de carácter social, educativo, que hay que resolverlo en ese terreno, no trasladarlo al terreno electoral, porque entonces, o partidario, perdón, porque entonces quienes tienen que resolverlo evaden su responsabilidad. Y solamente elevamos el conflicto que no le conviene a Michoacán. Entonces, yo el llamado que hago es a eso, no metan los partidos políticos en el tema, no anden con sospechosismos de que alguien está atrás, encontrémosle la solución. Y la solución se va a alcanzar con el diálogo, con la tolerancia, con la apertura, que no es lo que más se le da a Jesús Reina. Digo, entonces, si para empezar ese es el rostro del gobierno, y no me refiero a lo físico, sino su estilo de tratar las cosas, pues ya me imagino.